En la Conrad Lorenz, hemos adecuado nuestras aulas para el desarrollo de las clases en el modelo de alternancia. Contamos con tecnología de punta, docentes entrenados en sesiones sincrónicas remotas y en diseño y desarrollo de aulas virtuales como soporte de la educación presencial y como guía al trabajo académico de los estudiantes. Llevamos más de 20 años construyendo un modelo educativo presencial con apoyo en las TIC. Los recursos físicos y tecnológicos con los que cuenta cada aula de clase son televisor, sistema de audio y parlantes, computador, acceso a internet por red inalámbrica, cámara con micrófono incorporado y control remoto de fácil manejo. Los computadores cuentan con la herramienta Microsoft Teams para las sesiones sincrónicas remotas. La cámara, el micrófono y el sonido están configurados para iniciar las videollamadas de forma instantánea. Instalamos cámaras 4K con gran angular y brillo claro uniforme, capas de color fuerte, alta resolución y excelente reproducción del color que permiten al docente presentar diferentes escenas en planos abiertos y cerrados para las sesiones sincrónicas remotas como el plano general del salón para interactuar con el docente y los compañeros que asisten presencialmente. El plano que muestra al docente en el escritorio de clase. El plano del tablero para visualizar y tomar nota de la explicación y los apuntes del docente. En el control remoto, la función zoom permite al docente acercar o alejar, mover de izquierda a derecha y de derecha a izquierda las diferentes escenas de acuerdo con las necesidades para que los estudiantes que se encuentran en casa no se pierdan ningún detalle de la clase. El sistema de videoconferencia que permite a los estudiantes que están conectados de forma sincrónica remota ver y escuchar lo que está sucediendo en el salón. De esta forma, tanto los estudiantes que se encuentran en el salón como los que reciban sus clases remotas en un 100% contarán con el acompañamiento directo del profesor en tiempo real, podrán interactuar en forma simultánea y resolver inquietudes. Igualmente, el sistema de audio y televisión permite a los estudiantes que están de forma presencial ver y escuchar a los estudiantes que están conectados de forma sincrónica remota. Ambos permiten la interacción y participación de los estudiantes y el docente durante la clase. Adicionalmente, en las aulas virtuales se encuentran más de 4.000 objetos virtuales de aprendizaje en video, simulaciones, ejercicios, entre otros, los planes analíticos de cada asignatura, los temas para trabajar cada semana que, con la guía del profesor, apoyan el trabajo académico por fuera de clase. En la Conrad Lorenz, juntos, hacemos que las cosas pasen.